Ay, ¿cómo es que se llama? Camino en Piedra Una zambita de Atahualpa, Chupanqui Cantada a dúo Con Ángela Belay Y Roberto Gracina, que les habla Dedicada para todos los cuyanos Para todos los amigos Presente y para el papá de Ángela Para Hugo también Camino en Piedra, que dice así El cerro vengo bajando Camino en Piedra Traigo enredada en el alma Mi da y una tristeza Traigo enredada en el alma Mi da y una tristeza Me acusa de no creerte No digas eso Tal vez no comprendas nunca Mi da y porque me alejo Tal vez no comprendas nunca Mi da y porque me alejo Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano Y bello mi da y soy peregrino De un sueño lejano Y bello mi da y soy peregrino A veces soy como el río Llego cantando Y cuando debo quedarme mi da y me voy llorando Y cuando debo quedarme mi da y me voy llorando Tal vez que la dicha busque Sigo penando Y sin que nadie lo sepa vida Y me voy llorando Y sin que nadie lo sepa vida Y me voy llorando Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano Y bello mi da y soy peregrino De un sueño lejano Y bello mi da y soy peregrino Muy bien Muy bien Muy bien Puedo ir a